hola bienvenidos de nuevo me presento para los que no me conozcáis soy alberto barbas un libro con barba el barba el libro es verdad y ya sabéis que en este canal hablamos preferentemente de libros y en este caso pues lo que os traigo es la reseña de una de las últimas novedades que además ha sido presentación de una editorial en nuestro territorio nuestro territorio en sudamérica porque ahora os comento libro del que vamos a hablar es reyes de la tierra salvaje de nicolas ames editado por gamón fantasía gamón que es un sello de trini vergara ediciones es el sello que tienen de cada fantasía luego tienen otro sello que se llama motus y está dedicado a la novela negra barra thriller si queréis saber más de esta editorial tenéis aquí una charla que tuve a principios de febrero creo recordar sí creo que es a principios mediados de febrero la emitimos con lucila quintana que es la editora del sello gamón fantasy y trini vergara que es la jefa editora de trini vergara ediciones una editorial que va a publicar tanto en españa como en sudamérica con además imprimiendo en ambos sitios con lo cual eso hace que todo sea muchísimo más más ágil y más fácil a la hora de la logística de reponer etcétera pero bueno ya os lo digo si queréis veros la charla que os habrá aparecido por aquí y tendréis muchísima más más información y la novela con la que han arrancado su aventura es esta vale que además da la casualidad de que también es la primera novela del propio autor de nicolas ames de hecho muchas de las novelas que van a publicar son primeras novelas o son autores muy poco conocidos en españa de hecho creo que no van a publicar a casi ninguno o al menos de inicio no van a publicar a ningún autor que haya sido publicado anteriormente bien pues para empezar de esta novela se llevaba ya muchísimo tiempo hablando de ella tanto por david tejera expósito que es su traductor que llevaba todo el rato diciendo está todo el rato esto hay que traducirlo esto es una maravilla es una joya me lo he pasado te está leyendo lo es maravilloso y otro que también lo comentaba mucho lo cual ya hacía que mi hype subiera más todavía porque de david me fío mucho de lo que lee y de lo que traduce no más fallado que yo que yo recuerdo no más fallados es de los traductores que no me fallan libro que traduce libro que me gustaba bastante el otro que lo comentaba también mucho es el caballero de la voz sonriente que es bueno si no lo conocéis es un es dani garrido es un blog en el cual ahí tenéis todas las noticias sobre literatura de ciencia ficción fantasía reseñas también tanto en ya no como de ediciones en inglés y la verdad es que si hay alguien que sepa algo de fantasía es es el huevo de hecho además si queréis podéis verle a hablar de nuevo aquí os lo dejo en la charla que tuve con él y con marina vidal y álex paez sobre malas donde estuvimos repasando malas y ya os digo que fue totalmente spoiler free con lo cual os podéis pasar a verla sin ningún problema y finalmente por fin alguien alguien hace dos años bueno no hace dos años no a principios del 2020 bueno si principios del 2009 en el 2019 ya se empezó a ir que iba a desembarcar una nueva editorial llamada tini bergara que además habían comprado algunas series bastante potentes y se empezó a oír a hablar de este libro de la traducción de este libro hasta que ya se desveló del misterio y bueno pues os puedo decir que como imagen de entrada al mercado tanto de la editorial como del autor es redondo el libro es verdaderamente divertidísimo os voy a decir os voy a leer la parte de atrás porque no contiene ningún spoiler clay cooper y su banda fueron los mejores entre los mejores el grupo de mercenarios más temido y con mayor reputación a este lado de la tierra salvaje sus días de gloria quedaron atrás cuando los mercenarios se separaron envejecieron engordaron se convirtieron en unos borrachos o una mezcla de cualquiera de esas tres cosas pero todo cambia el día en que uno de sus compañeros aparece en la puerta de la casa de clay para suplicar ayuda su hija está atrapada en una ciudad sitiada por un enemigo que lo supera abrumadoramente en número y está sediento de sangre rescatarla es una misión que sólo aceptarían los más valientes o los más imbéciles ha llegado a la hora de reunir la banda esto que en muchas novelas o en muchas series de fantasía ocuparía más de la mitad del libro o incluso el primer libro si hablamos de una trilogía nicolas ames pero mete en las primeras 8 páginas 10 páginas más o menos y a partir de ahí ya te va desarrollando los personajes que además los vamos a ir conociendo poco a poco según clay y su acompañante nos voy a decir nombres vayan poco a poco digamos acercándose a ellos y diciéndoles y hemos juntado estamos juntando de nuevo la banda nos vamos a una misión suicida en la que posiblemente muramos todos te apuntas y todo esto con un humor negrísimo que hace que la historia fluya estupendamente ya no solamente por las conversaciones que tienen entre sí los personajes sino también por las situaciones en las que van pulgando porque es que claro a ver ya no son la banda de antes ahora son unos señores pues a ver no sabemos la edad pero podríamos decir que unos cincuentones a lo mejor pues eso gordos borrachos cansados de tener que patearse el continente de un lado a otro algunos han llegado a ser personas importantes pero realmente son lo más infeliz que hay en el mundo otros viven entre una mezcla de tarados y obsesionados por un grave problema que también asola al mundo y que también conoceremos y que tiene que ver en parte con la con la trama y cómo se van juntando de nuevo cómo van recuperando esa interacción que hay entre ellos y a la vez van interaccionando con un mundo que ya no es el que ellos dejaron 20 años antes vale es un mundo en el o era un mundo en el cual había una serie de bandas que tenían sus managers como si fueran bandas de rock de hecho la analogía es muy fácil hacerla con bandas de rock en la cual este manager les iba consiguiendo encargos pues mira tienes que ir a tal pueblo porque hay una manticora que les está destrozando los campos y dan tanto dinero y os he conseguido tanto dinero para matarla y en este otro pueblo os he conseguido x monedas a cambio de que les libres de la plaga de unicornios o de centauros que hay y cuando salen de nuevo al camino se encuentran con que ese mundo ha dejado de existir y ahora las bandas son como las bandas de rock de los años 90 en las que es cuando salen de gira actúan en grandes estadios ya no se ocupan tanto de los problemas comunes que tienen las aldeas sino que van de ciudad en ciudad actuando en grandísimos coliseos en los cuales ya les tienen preparadas las criaturas contra las que han de luchar que además en muchos casos incluso se han sido criadas en establos o criaderos artificiales de ese tipo de 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 criaturas lo cual es lo cual cabo lleva a plantearles que ya no ya no existe la fama como existían antes de las viejas bandas de rock que salían a patearse las las carreteras actuando en tugurios de mierda por cuatro monedas sino que ya estaríamos hablando de las grandes bandas de los años 90 un u2 por ejemplo que ya solamente va a actuar a estadios pues como el camp no el santiago bernabéu wembley y que es raro que la veas tocando en un tugurio pequeñito a no ser que sea pues yo que sea lo típico que les de alguna chaladura vale entonces podríamos llegar a decir que nicolas ames en este libro más que de fantasía lo que ha inventado es la post fantasía es el el mundo ya ha evolucionado y ya no es un mundo que podamos cenirnos a la típica fantasía medieval de héroes que van salen al camino y van y se van encontrado en tortos no los héroes de este mundo ya no van a los caminos van a grandes actuaciones en las que en las ciudades entran como si fueran pues qué quieres que os diga jugadores de fútbol con grandes desfiles la gente desmayándose a su paso firmándoles autógrafos groupies de todo tipo tirándoles los tejos entonces todo eso hace que todavía les cojas más cariño a los personajes porque te sientes un poco como ellos porque tú estás acostumbrado a leer ese tipo de fantasía y de repente te encuentras en ese mundo y ya os digo que las interacciones que tienen con ese mundo son verdaderamente divertidísimas hay un par de escenas hay una escena que vais a cuando lo veáis pasa en un coliseo que es verdaderamente aparte de que es brutal porque está estupendamente narrador en nicolas escribe de escribe de maravilla la acción es tan a parte intensa y en parte descacharrante que tienes por la vida de los personajes pero a la vez ya estás leyendo con una sonrisa cosa que además también hace que cuando sucedan determinados hechos el libro te rompe un poquito el corazón a ratos o sea hay momentos en los que te ciscas en la fila en el autor por lo que ha hecho porque además como ya os he dicho escribe también presenta también los personajes es capaz de hacer que sientas empatía por un personaje que aparece a mitad del libro del cual se dan 45 pinceladas de acuerdo y ya le tienes como uno más de la familia entonces eso me ha parecido verdaderamente maravilloso otra cosa que también os quiero comentar para los más desconfiados es que el libro es cerrado no es una serie de acuerdo aunque va aunque hay una segunda parte que no bueno no voy a decir la segunda parte porque sería haceros un pequeño mini spoiler de lo que sería el final del libro vale spoiler más que nada porque te adelanta te adelanta algo el bueno te adelanta algunas cosas el libro queda completamente cerrado y de hecho lo viene a decir al final del libro que los personajes se separan y no todos vuelven de nuevo a la carretera a tener aventuras deja abierto a que este mundo se puede explorar muchísimo no no vamos a ver ni una yo creo que no vemos ni una décima parte del mundo real en el que transcurre la historia y lo que va a hacer es aprovecharlo con nuevos personajes que han ido apareciendo en el libro hacer es vivir nuevas aventuras con lo cual te puedes terminar de en el libro si no te gusta cosa rara lo puedes dejar sin ningún problema y si te gusta sabes que vas a ver dentro de poco de hecho el año que viene saldrá publicado a la segunda parte vas a volver a visitar de nuevo este mundo tan divertido tan tan extraño en la fantasía vale donde los héroes de fantasía son estrellas de rock soy yo creo que pocas veces lo he visto a lo mejor quizás en algún relato de conan en el que conan digamos es como una estrella de rock cuando llega a algún pueblo o a lo mejor incluso cuando se hace rey vale se casa con con cenovia es un enfoque que yo no había visto anteriormente en ningún libro el trata o que yo recuerde el tener a unos personajes que funcionan como verdaderas estrellas de rock entonces yo os lo recomiendo a ver es un libro estupendo tanto para los que ya hayan leído mucha fantasía porque van a reconocer algunos momentos es más incluso ya hay hasta ciertos guiños a final fantasy 7 que ya me ha comentado david que en el segundo los hay más todavía como a los novatos que tienen un libro estupendo de entrada porque no va a ser exigida nada bueno pues eso es todo de la reseña muchas gracias espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle al like suscribíos comentar abajo en la descripción tenéis el enlace para comprarlo en ciber dark y muchas gracias adiós adiós i